Oye Blanca, ¿cómo sabes que estás en México? Porque huele a mota Un close-up Ay, a Mayrani, ¿te acuerdas de mí? Sí Yota, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, yo también ¿Qué podemos hacer al respecto, hermano? Oye, ¿tú cómo sabes que estamos en México? ¿Qué? A huevo, a huevo, sí, sí, sí Yo dije lo mismo, te lo juro, pero me hubiera gustado grabarlo también Oigan, ¿cómo sabemos que estamos en México, de verdad? Bueno, bueno, bueno A huevo, pues es un video corto para la remembranza Para cuando tengan canas ¿Está chido? ¿La sesión de fotos? Ya, estamos sacando una sesión de fotos hermosa, hermano Vamos a todos tomarnos selfies ¿Qué onda, Luis? ¿Quieres fotógrafo, Luis? No, no, no No, no Pues no traigo mucho Ya, ¿por qué no vamos a fumar al rato también? Bueno, pues de hecho se supone que ya voy tarde para la escuela Pues no es un gran acomplete, ¿no? Huevo Qué sexy, oye guapa, oye guapa, oye Tu lo sabes, la cámara te ama, sí, 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 qué atractivo ¿Quieres ver como hago en la escuela? Sí, no Es malo que inhales hierba Igual lo voy a hacer Ah, bueno, está bien A ver, ya estoy todo mal Dios mío Qué buen día Qué buen día Y aquí me pongo Y aquí me pongo Que ahí está bien